Hola, ¿qué tal amigos? Aracelis Carvajal con ustedes de vuelta en su programa Temas al punto TV, su revista semanal que los orienta y los informa. Reciban de nosotros como siempre las bendiciones. Iniciamos de inmediato con lo que es el resumen de todo lo que acontece en los Estados Unidos en la voz de Joseph Olivo. Gracias Aracelis, para mí inmenso placer estar acá y para esta próxima información acá en Temas al punto TV, lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Ahora, a continuación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere acabar con el programa que otorga cada año hasta 50 mil Green Cars a inmigrantes de diferentes países, luego de la tragedia esta semana en Manhattan, Nueva York, que dejó 8 muertos y 15 heridos. Se trata de la conocimiento conocida lotería de visas que le dio la entrada a Estados Unidos al terrorista responsable de este atentado. Y en Nueva York, autoridades prohíben preguntar la historia salarial a buscadores de empleos, con el objetivo de evitar discriminaciones salariales en minorías y mujeres. Esta iniciativa que busca no solo que no se pueda preguntar por salarios y beneficios anteriores, tampoco por el historial de trabajos anteriores. Fue aprobada en abril por el consejo y firmada por el alcalde Bill de Blasio en mayo pasado. Nos vamos a Washington. El presidente Donald Trump oficializó la nominación de la empresaria multimillonaria Robin Bernstein como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Estados Unidos de América en República Dominicana. Bernstein sería la segunda mujer en ocupar ese cargo para República Dominicana después de Donna Reineck, quien fue embajadora entre 1994 y 1997. Para concluir, volvemos a Nueva York, donde políticos profesionales, comunitarios, empresarios, periodistas, miembros de sindicatos, comerciantes, religiosos y otros manifestaron su respaldo a Idanis Rodríguez para que sea escogido como vocero concejal municipal. Rodríguez es actual concejal por el Distrito 10 en el Alto Manhattan y seguro reelecto en las elecciones de este 12 de noviembre al no tener contrincante. También en Nueva York, el cónsul dominicano en esta ciudad, Carlos Castillo, expresa condolencias a familiares de víctimas en el atentado de Manhattan. En nombre de nuestro presidente Danilo Medina del consulado dominicano en Nueva York y del mío propio. Imploramos a Dios para que reconforte a los familiares y amigos de las víctimas en estos momentos de tristeza y dolor. Por la pérdida de sus seres queridos, expresó Castillo. Y estas fueron las principales informaciones ocurridas en los Estados Unidos. Así que manténgase ahí siempre activo con Temas al punto TV. Así mismo es, yo sé, un recorrido por los Estados Unidos. Así seguimos nosotros con nuestro abogado experto que ya está por aquí cerquita. Está haciendo su última revisión para estar con ustedes orientándolo de cómo protegerse de todo la de todos los inconvenientes que se vienen dando con el programa DACA, con la discriminación. Son tantas cosas. Randy, bienvenido a Temas al punto. Gracias, y mucho tiempo. ¿Cómo estás? Así mismo es. No tanto el tiempo, pero estamos felices y contentos. Yo sé que tú vas a saber orientar a ese público bello y hermoso que siempre nos sigue. Nosotros tenemos muchos temas, Randy. Aquí tenemos qué es lo que pasa con DACA. Sabes que Donald Trump se reunió con los republicanos y por ahí, tú sabes, la gente tiene un poquito de temor porque son ellos los que quieren forzar a acabar con el programa DACA. Y salió un poco de información que tú me estabas diciendo antes. Sí, escondido. Donald Trump reuniéndose con algunos republicanos, líderes de congresos republicanos que sí tienen el derecho de mover las leyes de inmigración. Estamos hablando congresistas como Cornyn de Texas, congresistas como Goodlatte de Virginia, congresistas que sí tienen el poder de mover los comités de inmigración en los Estados Unidos. Y el presidente Trump se reunió con ellos a ver cómo es que vamos a mover para adelante en el futuro sin DACA. Un futuro que DACA no existe. Pero ¿y cómo van a sacar tanta gente de aquí? ¿Cómo van a sacar tantos jóvenes que han hecho su vida aquí? Que han estudiado, que siguen estudiando, otros tienen sus trabajos. Son 800, ¿cuántos son? 800 mil personas. Personas que ellos se sienten como ciudadanos americanos. Porque nacieron aquí, hicieron su escuela aquí, hizo toda su amistad de su cultura. Aunque traemos un poco, yo que nací aquí en los Estados Unidos y me siento dominicano por mi parte. Claro, claro. Pero soy americano, nacido aquí, mi experiencia está aquí. Una cultura que hice yo mismo aquí en los Estados Unidos. Y esa cultura no se puede cambiar, esa cultura no se va a deportar. O sea que no han variado nada, para nada han variado las leyes. Exactamente. Que es una preocupación también. Y todavía no sabemos lo que van a hacer con las leyes. Tenemos que esperar. Yo pienso, escuchando lo que están diciendo en Washington, D.C., que antes que se termine este año, tenemos que pasar el budget, como se dice en los Estados Unidos. Y en esa ley que se va a pasar, va a estar una nueva ley para todos los soñadores que llegaron aquí, aunque sean de que tienen 10 años a 35 años ya en día. Pienso que al final de este año vamos a ver una nueva ley, pero viendo que Trump y todos estos republicanos se están reuniendo, sí me dicen que están hablando de cómo se va a aparecer esa ley. Y que son mayoría en el Congreso realmente. Exactamente. Ellos tienen el control. Dicen muchos abogados que hay poco alivio migratorio en la era de Trump. O sea, que hay pocas soluciones para los inmigrantes. Sí, Trump está cerrando la puerta a bastantes inmigrantes para las oportunidades para entrar a este país. Las leyes de inmigración siguen como estaban antes. Si eres una persona que ya tiene tu tarjeta verde, eres residente y quieres ser ciudadano, entonces el mismo proceso existe para ser ciudadano. Si eres una persona indocumentada, ahí te cerraron bastantes puertas. Y de más, Trump le puso a personas indocumentadas, es posible una lista de prioridad para deportar. Háblame un poquito, Randy, de algunas organizaciones que ya se están reuniendo, que ya están buscando alternativas para que las personas que pueden hacer su ciudadanía, pues darle la asistencia gratis. Hay una organización en mente que yo tenía la oportunidad de visitar esta semana. se llama Dominicanos USA, Dominicanos USA, una organización que tiene oficinas en varias ciudades en los Estados Unidos, una presencia fuerte aquí en la ciudad de Nueva York. Una organización que quiere ayudar a todos los latinos que son inmigrantes residentes, entonces que ya tienen tu green card, tu tarjeta verde, para ayudar a esa persona a hacerse ciudadano. Esta organización hasta se la hace gratis el proceso para ser ese ciudadano. Pero primero tienes que asegurar que eres un residente con green card, y ellos de una llamada pueden verificar más información y ellos sí te van a ayudar. O sea, no hay posibilidad para las personas que aún no tienen papeles, o sea, de que ese organismo de alguna manera le preste algún tipo de ayuda. Esa organización no hace ese tipo de ayuda, pero ese tipo de ayuda es más específico, es más delicado, y tú quieres asegurar que la hace lo más justo posible, porque cualquier cosita que pasa mal es posible que le puedan deportar de este país. En ese momento le aconsejo que le llaman a un abogado que tienen cerca, le manden cualquier pregunta específica a nosotros aquí en este programa, y sí te podemos dar el consejo gratis, te podemos dar las respuestas, y los recursos que uno se merece para buscar la información que uno necesita. ¿Algún tipo de derechos que puedan tener las personas que aún no tienen papeles, Randy? ¿Los que no tienen papeles? Exacto. Si no tienen papeles y entraste al país, vamos a decir las fronteras, yo pienso en dos maneras de una persona entrar al país, por avión o por la frontera. No, hay otra, una tercera. ¿Cuál es la tercera? Ah, claro que sí, hay tres maneras. Hay tres maneras. Vamos a decir que tú entraste al país y nunca te agarraron, has pasado tu vida entera en este país y no hay récord de estar en este país. Sí es posible, hay una manera de tú por lo menos serte residente y después serse ciudadano, y eso es con ser casado legalmente, por amor, con un ciudadano. Así es. Pero si la agarraron cuando entraste al país y te dijeron tú tienes que presentarte en corte y tú nunca te presentaste y está en el país todo este tiempo, es como están escritos las leyes ahora, es casi imposible para hacer el proceso de mover para adelante. Necesitamos un congreso, un presidente, un gobierno que entiende ese tipo de personas viven en este país y le tenemos que ayudar también. Pero como estamos ahora en el momento, no tenemos personas que están luchando por esa gente. Lamentablemente, Randy, a propósito de eso, por ahí yo tengo un reportaje preparado, un trabajo especial de esos que siempre ustedes me piden, ustedes me ponen sus temas y nosotros los complacemos. Lamentablemente, tú sabes, el tiempo es corto, pero la próxima semana vamos a seguir hablando y dando respuesta a muchas de las preguntas de las personas que nos siguen. Exactamente. Sí, sigue mandando esas preguntas que a mí me encantan leer las preguntas y dar las respuestas porque cada uno de nosotros somos de diferentes culturas, diferentes pasados y vivimos en diferentes partes del país, pero sí tenemos algo que nos identifica. Exacto. Así mismo es que todos somos latinos y hablando de latinos, tenemos por ahí un trabajo especial que les hemos preparado con mucho amor y se trata de México, la República Dominicana y algunos países más por ahí, pero sobre todo México en primer lugar, República Dominicana en segundo. Pero yo lo dejo con el trabajo porque si me pongo a hablar aquí, imagínense, se van a desesperar. Según organismos internacionales, el soborno es una experiencia demasiado habitual. También aseguran que aquellos que se atreven a denunciarlo corren riesgo de represalias. México encabeza la lista de los países de mayor corrupción de Latinoamérica y donde más sobornos se paga. Esto lo asegura un estudio realizado por Transparencia Internacional, quien asegura que uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos 12 meses para acceder a servicios públicos básicos como la salud o la educación. En su lista le sigue la República Dominicana, donde varios funcionarios de diferentes gobiernos han sido interrogados, otros apresados por corrupción y soborno a empresas de Odebrecht. México es el país que más sobornos ha pagado, seguido de República Dominicana, Perú, Venezuela y Panamá, siendo estos los más afectados por el mayor escándalo de corrupción de Brasil. Entre los sectores más afectados por los sobornos está la sanidad, la educación y los servicios que tramitan documentos. No es un secreto para nadie, y tal lo confirma este estudio, que los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política, y los líderes del sector privado, los más corruptos según estudios, son policías y políticos. La verdad es que el objetivo no es solo juzgar o condenar, sino que esta práctica va en aumento sin que los gobiernos la combatan de forma efectiva, dando paso a que unos pocos se enriquezcan. Y es, como sabemos, el soborno, eso es lo que representa. Y ahora nos vamos a comerciales. Cuando retornemos, venimos con lo que suena en la ciudad de Nueva York. Hola familia, te habla tu amigo y tu hermano, el Dr. Jomar Polanco, desde Carian Drug Company. Para recordarte que Fibra Sina es la fibra que tu cuerpo necesita, es la fibra de tu familia, te ayuda a bajar de peso, te alivia el estreñimiento sin dolores, sin emergencias, te mantiene los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre normales, y ahora te ayuda a ganar dinero. Sí, Fibra Sina te ayuda a ganar hasta $1,500 dólares cada semana. Únete a la fuerza laboral de Fibra Sina. Con tu capacidad de venta podría ganar hasta $1,500 dólares cada semana. $1,500 dólares semanales con Fibra Sina. Llámanos al 732-745-7575. 732-745-7575. O visítanos en la web www.fibra sina.com. Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita, ahora también te ayuda a ganar dinero. Con chorizo, longaniza, vermex, estos tacos saben como en México. ¿Chorizo? ¿Qué es eso? ¿Trompetas? ¿Y él? Carnal, prueba los tacos de chorizo vermex, están buenísimos. Para todos tus platillos favoritos, solo hay una marca, vermex de Cibao Meat Products. Y para las tortas, salame con jalapeño. Disponible en supermercados cerca de ti, incluyendo Food Bazaar y Western Beach. Evite pagar multas por parqueo y que su vehículo sea remolcado. Les tengo la selección. Al llegar a Brooklyn, B.S. Parking, en el 275 de Parcamento, su vehículo tiene que ser cuidado. B.S. Parking te lo garantiza. Seguridad, puntualidad y responsabilidad. Víctor Segura, propietario, Rafael Cordero y Francis Soto, es el personal con experiencia de más de 14 años que espera por ti. B.S. Parking, 275 de Parcamento, en Brooklyn, con las mejores tarifas para parquear tu carro. 718-909-4449. 718-909-4449. Señores, y estamos aquí, Temas al Punto TV, el programa que los orienta y los informa. Y hablando de eso, les dije, antes de los comerciales, que tenemos unos comentarios bien alentadores, por un lado, y otro un poquito tristes. Pero nosotros tenemos que, el compromiso de llevar a ustedes todas las informaciones. Y es de lo que más suena en Nueva York. Aquí tenemos tantos casos. Por ejemplo, hay una curiosidad, y para eso yo tengo aquí a mi compañero Josio Olivo, que siempre está con ustedes. Siempre yo se... Tú, imagínate. Sí, 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 hay varias cosas que están sonando en los Estados Unidos. Así es. Que no se pueden quedar, las comentamos aquí, que es lo importante que al mismo tiempo pueda arrojar luz de alguna manera. Hemos hecho, señores, un recorrido por lo que es el Bronx, Manhattan, Queen, Brooklyn, y la curiosidad de todos es en torno a la lotería de visas. Sí, tú sabes que Donald Trump habló de la lotería de visas porque quiere eliminarla también, porque ahora todo lo que se mueve y todo lo que pasa va en torno a los inmigrantes. Los inmigrantes, bueno. De alguna manera. O sea, que de una u otra manera afecta, ojalá, ojalá que hayan reformas positivas para los inmigrantes, porque algunos casos, pues, que de una manera impactan de manera directa en la inseguridad. Pero los dominicanos deben de estar tranquilos porque la lotería de visa nunca ha beneficiado en nada a la República Dominicana. Pues nunca la han tenido. Exactamente, nunca la han tenido. Tú no puedes sufrir por lo que nunca ha tenido. Así es que tranquilos, señores. Lo que no te ha tenido no te hace falta. No, exactamente. Sabes que el dominicano siempre de una u otra manera, pero siempre por la vía legal, pues, adquiere lo que realmente quiere. Ahora, lo que más molesta es que Trump agarra cualquier excusa para llegar a los inmigrantes, para hablar de sacarlos de aquí. Pero nosotros seguimos batallando, nosotros seguimos trabajando y así sucesivamente. Y una información muy triste es el atentado, que también la gente habla mucho de ese atentado en Manhattan, el reciente, donde murieron ocho personas, quince heridos. Quince heridos, lo cual, pues, nosotros enviamos nuestras condolencias a ese pueblo, a ese país de Argentina, a esa gran nación de gente de trabajadores. También otro caso muy sonado, señores, es que se quejan de la delincuencia de la República Dominicana, que dicen tenemos temor de viajar porque en la República Dominicana no se puede ir. El caso de nunca acabar, la inseguridad, cuando llega el dominicano, a la República Dominicana, a su país, de regreso, inmediatamente pisa suelo dominicano, pues, en muchas ocasiones siente esa inseguridad. Pero siempre sonriendo. Así mismo, nosotros aquí, pues, recibimos sus denuncias y también les damos la respuesta en este reportaje sobre la delincuencia en la República Dominicana y los que viajan de aquí para allá. Los casos de homicidios, robos y asaltos que ocurren en la República Dominicana cada día son mayores, sobre todo en barrios y avenidas de la capital Santiago de los Caballeros y Puerto Plata. Residentes en Nueva York informaron que cada día se les hace más difícil viajar a la República Dominicana por temor a ser una víctima más de los delincuentes que viven al acecho para cometer sus fechorías. Y nosotros aquí, los dominicanos que nos encontramos en el exterior, a veces sentimos un poco de temor en ir a nuestro país por tanta criminalidad que hay a todos los niveles. Denunciaron que sus vidas peligran desde que pisan suelo dominicano, ya que muchos de ellos han sido asaltados y despojados de sus pertenencias en el tramo del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez a la ciudad. Sería bueno que las autoridades tomen cartas en el asunto y de alguna manera busquen cómo poder parar esta criminalidad. Otros son esperados por antisociales en las entradas de sus sectores y no solo se llevan lo que traen, sino que también son agredidos y a muchos les han quitado la vida. Y eso hace que uno como extranjero sienta mucho miedo cuando viaje para allá. Dada esta situación, nos trasladamos a la República Dominicana y hablamos con el vocero de la institución, Coronel Frank Félix Durán, quien habló en nombre del jefe policial mayor general Ney Aldrin Batista, y aseguró que la nueva dirección del Cuerpo del Orden estaba enfrentando la situación para que se pueda viajar tranquilo a la República Dominicana. Estamos trabajando con los mismos policías, son los mismos miembros, pero yo estoy seguro que cuando los ciudadanos dominicanos que están en Nueva York vengan a Santo Domingo, se van a encontrar con una policía más dinámica, una policía más asequible a ellos. Todos esos corredores de todos los aeropuertos, desde el aeropuerto de Punta Cana, el aeropuerto de Las Américas, el aeropuerto de Puerto Plata, todos esos corredores se han incrementado el patrullaje y se incrementarán por las visitas que vamos a tener a partir de que los dominicanos comiencen a regresar a su país. Esas son las preocupaciones, yo sé, de lo que más suena en la ciudad de Nueva York, y si tuviste el recorrido que tuvimos que hacer, Queen, Manhattan, Brooklyn, Bronx, exactamente. Sí, sí, pero lo importante es que seguimos en un programa que siempre le va a informar. De todo lo que acontece. Así mismo es. Pues nosotros de inmediato pasamos precisamente a la República Dominicana. Allá tenemos a nuestro compañero Rafi Cabral, que nos tiene lo último desde ese país, Quisqueya la Bella. Señores, desde la República Dominicana, yo soy Rafi Cabral, con lo último para temas al punto TV. Por no aceptar sobornos y ser reconocido por la institución, le costó la vida. El raso Paul Encarnación Mejía fue abatido a balazos esta semana en su hogar de los guarícanos con su niño de dos años en brazos. El raso murió de inmediato y el niño quedó gravemente herido. El raso muerto, en este caso, Paul Encarnación Mejía, fue reconocido por el director de la institución, Mayor General Ney Adrián Batista Almonte, por haber rechazado un soborno tras decomisar 24 paquetes de marihuanas, lo que se cree le costó su vida. En ese mismo orden, se entregó el menor de 17 años, implicado en el asesinato del raso de los guaricanos. Se entregó a través de un medio de comunicación, uno de los supuestos implicados en este caso. Su nombre se reserva por razones legales. Y República Dominicana ocupa el tercer lugar en feminicidios. La República Dominicana es el tercer país de América Latina y el Caribe con la mayor cantidad de feminicidios hacia mujeres. Solo superados por Honduras y El Salvador, según estadísticas de estos asesinatos, siempre están a cargos de maridos, ex maridos, de novios y ex novios, o en su lugar, el amante. Esto es de alta preocupación en nuestro país, señores. En el 2015, se registraron 158 homicidios a mujeres. Y según estadística general, desde el 2002 al 2016, se han registrado 1,166 casos de feminicidios. Cada 68 horas, se produce uno. Y por último, situación de los médicos dominicanos se agrava entre sus aumentos salariales y el forcejeo de la política. En un compás de espera de parte del Ministerio de Salud, que sugirió esperar que pase el proceso electoral, que se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre, para sentarse en la mesa de las negociaciones. En la mesa de las negociaciones, señores, pero definitivamente, lo que es el presidente del Colegio Médico Dominicano no obtenpera. Solo faltan seis días para esto. Y en este caso, el presidente, señores, Waldo Ariel Suero, está llamando de nuevo a otra huelga de 48 horas. En todos los hospitales del país, qué pena, qué pena, qué pena, que no pensemos en los pobres, en los más necesitados. Esto ha sido todo desde la República Dominicana. Rafi Cabral con lo último para Temas al Punto TV. Volvemos contigo, Aracelis Carvajal. Muchas gracias a Rafi Cabral, nuestro compañero y hermano, amigo, que nos reporta cada semana todo lo que acontece en la República Dominicana. Ustedes vieron ahí muchos inconvenientes, pero siempre se le busca la solución a todo. Por eso estamos vivos. Y dice el dicho, el que persevera triunfa. Esto es Temas al Punto TV. Nosotros nos vemos la próxima semana. Las bendiciones como siempre. Y no se mueva de ahí. Por ahí viene Adalberto Grullón, que les va a seguir informando por aquí, por este su canal, Canal América. Yo soy Aracelis Carvajal. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!